A patear misiones con María Aurelia Mendieta Aure. Finalmente sí, vamos a poder hacerlo porque será un fin de semana largo, pero con turismo muy responsable y por supuesto con todos los protocolos. Son varias las ciudades, Ailín, Maxi y a todos los televidentes les cuento, varias las que tienen actividades gratuitas, sobre todo programadas para los visitantes. Pero tengamos en cuenta que serán muy controladas y además al aire libre, algo importantísimo para mantener el distanciamiento y para anular cualquier posibilidad de contagio. Así que vamos ahora a compartir todo lo que tenemos con ustedes porque comenzamos por Obera, pues va a tener espectáculos y musicales, forman parte del programa Cultura en Movimiento. Esto se va a realizar en el Parque de las Naciones, siempre a partir de las 19 horas, totalmente gratuito. De Obera vamos a otra localidad, en este caso a Leandro N. Alem, feriado en la forestal, así se denomina la actividad programada para el 25 de mayo en dos horarios. 9.30, 15 horas también será otro de los horarios propuestos para esta visita guiada por los árboles del mundo, como ellos se llaman, a este circuito que cuenta con especies novedosas para descubrir y también para conocer la historia del arboretum vegetal de Leandro N. Alem. Seguimos con Puerto Rico, si les parece. Vamos a Puerto Rico entonces porque tenemos programados circuitos guiados, gratuitos, con varias novedades, por ejemplo, intervenciones artísticas y cocina en vivo en un atractivo turístico. Será en el Club de Pesca de la Ciudad también. Recorrido totalmente gratuito para sábado, domingo, para el martes 25 de mayo y la gran novedad también es que lo van a hacer en un trencito que funciona a biodiesel. De Puerto Rico vamos a otra localidad, a San Ignacio, pero puntualmente a orillas del río Paraná y también del arroyo Yavebirí, en esa zona subrítmica, el Parque Provincial Teyucuaré. Abierto finalmente para que el público pueda disfrutar de visitas, también gratuitas, tienen que acercarse nada más. Entre las 8 y 18 horas la oportunidad de tomar contacto con un lugar bellísimo, una reserva provincial. Estamos hablando del Parque Provincial Teyucuaré en San Ignacio. Algunas de las propuestas de las ciudades que van a trabajar con el turismo responsable y seguro en este fin de semana largo.